El catalón en jefe siempre le dio prioridad al deporte porque el deporte de alguna manera podía servir de embajador para enviar un mensaje de estabilidad, de prosperidad. ¿Por qué tú crees que el catalón en jefe le prestaba tanta atención e invertía tanto en el deporte? Porque el deporte le envía un mensaje. O sea, un país que tiene campeones olímpicos es un país próspero, un país exitoso. Era la imagen que se vendía al mundo. Ya hoy día, mira, ni eso. Y miren este video por lo surrealista que está. Parece sacado de una película de terror. Miren para acá. Pistas de Cienfuegos se agenciaron al segundo lugar nacional entre mayores. Luego del tercer puesto de las chicas y el cuarto de los varones. Tercer lugar. Cienfuegos alcanzó el tercer lugar. Mira la instalación deportiva donde estos muchachos se hacen campeones. Mira para acá. Camagüey y Santiago de Cuba respectivamente. Para mí fue un... Dime si esto no parece sacado de... Mira, esto parece la película de esa. Alicia. El país de las maravillas. Esto parece una película de Timburt. Miren bien. Miren eso. Dice Manuel Pérez que parece un almacén. No, 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 no. Tipo, míralo bien. Esto me lo mandaron hoy. Ni lo había visto. Mira atrás de la muchacha. El tabloncillo. O mejor dicho, lo que queda del tabloncillo. Esto es como redar a la muerte. Es que mira, es que lo que yo les digo. Que ellos todos los días se superan. Es que se superan. Mira esto. Un gran resultado. A pesar de las condiciones que tiene el tabloncillo. Fue mi primera experiencia. Ya que era con atletas más agro que hoy. Y con mucho más nivel que yo. Y ahí vi mi desarrollo deportivo. En cuanto a la muchacha. Primera teoría. Esa es la primera en la casa. Mira para la izquierda. Mira para eso ahí. Te lo voy a poner grande. Mira para esto. No, no, espérate. Déjame quitar hasta el banner. Para que lo veas bien. Mira para esto. Ah, me voy a tener que quitar yo también. Espérate. Mira. O sea, yo no he visto ni el reportaje. Pero lo más seguro es que te diga que esos son túneles. Refugios para cuando ataquen los Yankees. Eso seguro cuando hicieron instalación deportiva. Abajo del tabloncillo hicieron túneles. Tú sabes que nosotros siempre estábamos esperando que los americanos nos atacaran. Caballero, miren eso. El que meta un pie ahí. Que se olvide de seguir jugando voleibol. Ya para eso. Fue bastante complicado. Hubo que esforzarse mucho. Si se dan cuenta, el terreno no está en las mejores condiciones. Dice ella. Si se dan cuenta, el terreno no está en las mejores condiciones. ¿Quién te dijo que eso es un terreno? Eso es un atentado lo que están haciendo ahí contra el deporte. Los que no están en las mejores condiciones de aquí, de la mente, son ustedes que todavía se atreven a entrenar y a jugar ahí. Los que no están en buenas condiciones mentales son esta gente. Dios mío, caballero. Mira el hueco ese. Me dio la mejor preparación. Por mi parte, yo me sentí de lo más contenta con el resultado que tuvimos, ya que las condiciones que tenemos no son las mejores. Y con el esfuerzo y una gran unión entre equipos se puede lograr un resultado. Más los entrenadores que también tuvimos, que fueron muy exigentes, pero saben lo que hacen. Se crecieron debido a la exigencia también de nosotros los entrenadores, de su disposición, que siempre fue la mejor. Siempre con mucho deseo de salir adelante, de poner muy en acta a la provincia de Cienfuegos, que eso fue lo que hicieron ellas. Verdaderamente fue una actuación destacada. Todos aquí buscieron bastante de pareja. Todos tuvieron pareja. Podrían haber, podido medallas. Oye, alguien va a hablar de los huecos, porque realmente esto se parece al campo minado. Esto se parece al campo minado que hay en la base de Guantánamo, luego de que alguien intentara pasar. Que lo hiciera explotar varias minas. Para mí que se confundieron. Y el terreno este, el tabloncillo, lo minaron. Díganme algo. Estoy esperando que alguien me hable de los huecos. Porque pudimos a dos puntos. Un resultado bastante halagüeño, porque dábamos dos primeras autoridades consecutivas, casando el quinto lugar. Es decir, que ya rompimos la barrera de ese quinto. Estamos entre los cuatro finalistas, tuvimos las medallas. Equipos con tremendo nivel, como Santiago y Camagüey, históricos de poligol. Un Villaclara muy bien, muy bien reforzado, pero es decir, que tuvimos a las puertas un bronce. Un tiebre con Villaclara muy disputado, pero sí, contento con el resultado. No se ha hecho todo, pero sí, contento de haber ya estado entre los cuatro finalistas del periodo cubano. Lo impresionante es... Dios mío. Oye, ahí hizo fiesta el Comegen, pero vaya. Pero vaya. Oye, es que se ensañó el Comegen. Dios mío, pero como esta gente puede jugar ahí. Y mira cómo ponen tablitas así para tapar. Qué criminales son estas gente. Dios mío, es que estos resultados llegan a pesar de las críticas condiciones que exhibe el tabloncillo de la ida provincial. Por Dios, qué cosa es esto? Será que van a ser un campo de golf o estarán criando conejos por allá abajo? Me imagino yo. Dice por ahí que van a sacar el petróleo. Oye, será un cementerio que hay debajo del tabloncillo? No sé. Dios mío, caballero. Esto mete miedo. Único con que cuenta el voleibol para efectuar su preparación y que durante años ha ido en constante deterioro. Hay que tener demasiado cuidado para no caer mucho en hueco. Yo no sé qué le dan a la gente en Cuba. ¿Te acuerdas cómo se llama la cosa esa que juega uno de los niños? Que tú tirabas la chapita y tenías que ir saltando. Así se juega el voleibol en Cuba. Dice que hay que jugar con cuidado. Mira, yo me niego a jugar ahí. Si a mí eso es un castigo. Jugar ahí, eso es una locura. Es que no es un juego. Es que mira, están en un lugar donde peligre tu vida. Y yo no le veo la gracia. Es que no le veo ninguna gracia. ¿Cuál es el jueguito? Tú te imaginas que la pelota entre por un hueco. Eso lo peor es que han perdido la vergüenza. Antes se cuidaban más en televisar la miseria. No, es que ahora la están intentando normalizar. Porque ya se dieron cuenta que pueden vivir de la de la limosna y de la caridad. Entonces ahora la idea es dar lástima. Provocar lástima para que venga alguien. Ay, te voy a arreglar el tabloncillo. Y después que arreglen el tabloncillo, lo climatizan. Oye, ya no practica más el equipo de voleibol. Lo cogen, mira, para turismo. Así funciona Cuba. Dios mío, déjame ver qué dicen estas genterías. Pobrecitos estos muchachos. Hay que tener tabloncillo prácticamente medido. Tenemos que cambiar con la escolar a las 3 de la tarde para poder entrenar en la ténis. Tabloncillo que está más completo. Y aquí no podemos hacer varios ejercicios porque se pueden ir los balones, pueden haber decisiones. Al menos los auxiliares que tenemos que atacar por la zona 4 no nos podemos abrir y no tenemos esa comodidad. Y por la otra parte no podemos bloquear por la zona 2. Van a inventar un juego especial en Cuba para el voleibol. No ataca por la 3, bloquea por la 4, remata por la 5 y recibe por la 6. ¿Te acuerdas cómo narraban los narradores de ese voleibol? Recibe la 1, balón que levanta la 3. Oye, metió el pie en un hueco. Se acabó el partido de Bolligual. Navallero, pero esto es una burla, esto es un insulto. Esto es un insulto al deportista que vea eso. Muchachos, ahí traen algún extranjero de cualquier equipo y cuando entra ahí, mira, se le quita las ganas de jugar Bolligual. Ese empieza a jugar tenis. A partir de ese día empieza a jugar racquetbol. Saluda, Antonio, dice, saluda, bajo la dictadura, dice Lery. De las goteras hablamos luego. No, eso sin decirte que si te fijaste bien, el techo es de singa albanizado. Eso hay adentro. Oye, eso es un hornito de hacer pasteles. Tú te imaginas caliente, caliente, sudando. Un resbalón y va a un hueco. Y de ahí va a un hospital. ¿Qué te parece? Deja a ver en qué termina esto. A ver si alguien de casualidad mete el pie en un hueco. Vamos a ver. Entonces no tenemos unas buenas condiciones. Más que cuando llueve, por las condiciones del techo siempre se está filtrando el agua. Dios mío, pobrecito caballero. Pobrecito. Cuatro, hay atletas que no pueden abrirse por un terreno. Hay otro terreno que por la zona donde nos podemos abrirnos. Entonces hay mucha deficiencia a la hora de trabajar la defensa. A la hora de trabajar los desplazamientos. Las atletas muchas veces se notan un poco inseguras porque estamos llenos de... Dicen que las atletas a veces, fíjate, a veces, no siempre, se notan un poco inseguras. Pero ¿quién va a jugar ahí? Es que mira, es preferible que jueguen en la calle. Que pongan una... La red esa que la pongan en la calle y que jueguen en la calle porque eso... Oye, eso es más peligroso que ir caminando por el expressway. Vaya. Eso. Caminar por el expressway puede salir con vida. Yo te digo que ahí tú no... Ahí tú no juegas a un partido. Ahí tú no vayas a tenserse si no metiste la pata en un huevo. Dios mío, qué cosa es esto. Llueve, filtra, el calor que vea allá adentro es el infernal. No, no, terrible. Terrible, terrible. Y me la juego que eso allá abajo está lleno de cucarachas. Me la juego. Conociendo Cuba como la conozco. Eso está lleno de cucarachas. Dice, eso parece el gimnasio de una prisión. Oye, el gimnasio o el tabloncillo de cualquier escuela aquí, de un círculo infantil de aquí, está mejor que el de donde practica la selección nacional de Cuba. A ver esto. Este hueco, como podemos ver nosotros aquí en el carrero, que nos impide una mejor preparación. La sorpresa es mayor cuando apreciamos el empeño de atletas y entrenadores, que a pesar de la enorme limitante, mantienen firmes sus propósitos de ir por metas superiores. No nos dejamos caer por eso. Nos mantenemos con un objetivo. Cuando tú tienes un objetivo, es más fácil y todo. Porque estás haciendo, estás entrenando todos los días por una meta, por llegar a algo, por conseguir algo. Mira, esta vez se obtuvo una medalla. Primero que tú es ponerle corazón. Sí, 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 ponle bastante corazón. Esta vez obtuvieron la medalla. La próxima vez pueden obtener un ejilce, una fractura de tobillo. Muchachos, eso está. Una fractura de tobillo. Te posiciona como en el quinto lugar del ranking del bolívar. Sí, ya. Ya que es surrealismo. Vamos a ser aquí surrealistas. Nosotros también. ¿Qué cosa es esto? Nosotros no nos impuestos como todos los chiles. Muchos sacrificios, mucho tesón, mucha imaginación de parte de todos los entrenadores. Los atletas han asimilado bien el trabajo que están realizando con el déficit de la cancha, pero no es menos cierto que nos hace falta ya, nos surge un taloncillo que responda a las exigencias del pueblo moderno y el resultado que hemos alcanzado en los últimos años. Con un mejor taloncillo, un mejor entrenamiento y un mejor resultado. Este año tenemos juveniles, estamos en la primera división. Nuestra meta es la meta de medalla, traer otra medalla de más. La meta del equipo es tener un buen resultado, porque sinceramente, las juveniles que jugaron allá no son de lo mejor, sinceramente. Y nosotras sabemos que podemos llegar a 100 juegos con el oro. Vamos a luchar por eso. Ya están conscientes de eso. Ya ellos jugaron ya al máximo nivel y ya saben ya cómo hay que jugar para tener una buena medalla. No, yo te digo, yo, si yo fuera ellos, ustedes quieren ganar el oro. Mira, tienen que llevar al equipo contrario a jugar a su terreno. Si ustedes logran que la final la disputen en el tabloncillo ese de ustedes, mira, te digo que ustedes van a ganar el oro. No, el oro no. Van a ganar la plata y el bronce, porque cuando llegue la gente ahí, dice, oye, coge la medalla. Me voy. Ay, caballero, qué vergüenza, pero qué vergüenza. Y como dice, a ellos no les importa. No, a nosotros no les importan los huecos. Hay que ponerle corazón. Ah, bien. Saludos, dense mía. Dice, saludos para todos, he estado todo el tiempo presente, pero calladita, libertad para todos los presos políticos y para toda Cuba. No, no. Aquí esta gente son bastante libres. De hecho, para jugar en este tabloncillo hay que ser de patria o muerte. Sí, porque para jugar aquí, tú tienes que estar dispuesto, mira, a perder la vida. Te imaginas que tú te tires de cabeza, te encajaste una tabla, oye, te encajaste una tabla en la frente y ya hasta ahí llegaste. El bolivor de la muerte. Que pensemos, pensamos que podemos lograr. Ante tamaña de demostración de entrega y coraje, no nos queda. Dice que entrega y coraje. No, 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 es que, es que, es que mira. No, 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 es que esto, esto es en serio. No, 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 esto no puede ser en serio. Es que no puedes, me niego a creer que eso sea en serio. Este video es una broma. No, esto es una broma del día de los inocentes. ¿Qué día estamos hoy? No, no, esto es que esto tiene que ser una broma. Dios mío. ¿Será que están poniendo cables soterrados para ponerle, no sé, aire acondicionado? No sé, es que no veo de otra. Nada más que seguir apoyándolos en cuanto necesiten y volver a hacer sonar. Mira, la gente, la gente de la televisión dando su aporte, sacando la pelota del hueco, nunca mejor dicho. Esta gente tiene un futuro en el golf. Las alarmas en aras de que el voleibol se mantenga vivo. Mira para esto, caballero. Pero vivo, se van a acabar matando todos los chiquillos. Eso, si yo fuera padre de alguno de estos niños, yo los cambio de deporte. No, no, yo los ponga, mira, los ponga en atletismo. Pero en las condiciones que merece. Deportivas. Carlos Ernesto. Mira para esto. Mira para esto. Es que, fíjate que lo ponen de refilón para que tú no veas la magnitud. Yo me imagino que donde están jugando ellos, mira, eso. Eso es que el tabloncillo está podrido, que se lo ha comido el comején. Aquí en esta parte ya, ya digamos que colapsó. Pero yo te digo que para allá donde están jugando ellos, en cualquier momento salta para un remate. Y cuando cae, te va por ir para abajo. Ya verás. Dice Lery. Otro lienzo de Dalí. No, esto no es Dalí. Esto vendría siendo, ¿cómo se llama? No, esto es un Picasso. No, no, Dalí. Dalí es. Esto es un, mira, esto es digno de Picasso. Esto es una obra de Picasso. Mira para esto. Miren para esto. Eso se lo tiene comido el comején. Completito. Yo creo que es mejor tumbar todo eso y jugar entre los ladrillos. Y tú viste como saltan. Por arriba. Quizás son las canchas del bolígol. Son revolucionarias. Oh, Dios. Dice Genoveo. Voy a llevar este video a la escuela de mi nieto. Que se quejaron algunos padres que las instalaciones deportivas les falta pintura. Definitivamente. Llévaselo. Llévaselo, pero llévaselo. Oye, muchachos. Eso van a quedar campeones. Cuando vean este video, van a quedar campeones. Yo creo que aquí ya se acaba. ¿También no? No lo hizo. Dios mío. Qué locura. Palmira volvió a vivir la semana. No, de fútbol no iba a hablar de fútbol. Yo me había visto. Me habían dicho que el tablooncillo estaba malo. Pero oye, no había visto el video este. La verdad que no me imaginé que fuera. Que fuera así tan. Sabes que es peligro. Cada vez que esos muchachos están jugando ahí. Se están exponiendo. a perder un pie, a perder un ojo, a perder un dedo. Oye, que te encaja una tabla esa por la cara y hasta ahí, hasta ahí hiciste el cuello. Dice yo. Pero ya que arranquen todo, es lo que te digo. Y juegan en la tierra, es mejor que se pongan a practicar bolívor de playa. Dice, el que se caiga en un hueco, eso no compite más nunca. No, no, definitivamente. Deja de ver por acá, saludos para el real. Te pasaste. Dice que son trincheras. Dios mío. Son trincheras, dice Emanuel. Cuba va a tener una división en Cuba. A partir de octubre van a ser 21 provincias. Dice Néstor que son pozos dibujados en 3D para darle emoción al entrenamiento. No, no. Es un rompecabezas el terreno de bolívor. Pero lo más absurdo es cómo ponen tabla. Tú sabes, vamos a jugar con los huecos. Le ponemos una tabla. Cuando pise ahí, por lo menos no te vas por ir para abajo. Dice mi gira. Bolívor con obstáculos. Bolívor stripling chase. Como se llama la especialidad esa del atletismo. Saludos para Néstor. Adrián Gómez dice. Es que es una mala caída. Es lo que te digo. Oye, ¿sabes? Uno lo tira a bromas. Pero hay una mala caída. Te encajas una tabla esa por donde no es. Y ya. Oye, ¿sabes? Gracias por ver el video.